Viernes Santo presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo en el Calvario. La cruz erguida sobre el mundo sigue en pie como signo de salvación y esperanza. Por tanto, este día conmemoramos la muerte de Cristo, después de que lo habían encarcelado y lo juzgaron injustamente. Fue golpeado y maltratado hasta obligarlo a llevar la misma cruz en la que sería crucificado. En este pueblo mágico, cada año se realiza la representación de la pasión de Cristo en la Junta Auxiliar de Jicolapa. Platicamos con los organizadores. Patricia Rangel Ordoñez. Bueno, en lo que es el cuadro principal van aproximadamente unas 100 personas, 100 a 120 personas y las personas que nos apoyan dentro del cuadro en cuanto a llevar agua, limón y todo lo que nos ayudan en el transcurso del recorrido, pues somos aproximadamente unas 300, 350 personas. Sí, claro que sí, tenemos algunas condiciones para que tengan estos papeles, principalmente aquellos que son los más importantes, deben tener una vida, digamos, bien, ya sea si tienen pareja, estar bien casados o ser bien solteros. Sí, pero los invitamos a que vayan a participar. El jueves santo se realizará la última cena a las 7 de la noche, los esperamos y el día viernes el recorrido del Vía Crucis empieza a las 11 de la mañana. Cada año la fe es quien mueve a los actores de esta representación y son aquellos los que buscan vivir la pasión de Cristo en este día. Oscar Flores Torres. Muchísimas gracias. Mira, en la de este año, 80 kilos, van a pesar 80 kilos, obviamente es de acuerdo al físico que tenga el chavo que la va a hacer de Cristo, pero pues él la quiso así, son 80 kilos por 2 metros 10 de largo y un 80 de ancho. Sí, mira, de hecho, ayer, precisamente ayer me preguntaban, ¿por qué lo hacen? ¿por qué quieren eso? Eso. Llegamos a la conclusión que es realmente a tu fe, ¿no? A la fe que tengas, ya por ahí decían, son tus pecados, pero no, 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 no es eso. Yo siento que no es eso, es de acuerdo a la fe que tú tengas. El ensayo que se hizo general, que fue este domingo, se hizo ya con los chicotazos y eso, y sí son reales, sí son reales. De hecho, por ahí el chavo que la hizo de Cristo, pues se le abrió la espalda en este ensayo general, pero pues es parte de la fe que él tenga. Aproximadamente dos kilómetros y medio, dos kilómetros y medio o tres, más o menos. Por lo anterior, lo invitamos a que asista al Viacrucis este próximo viernes con fe y devoción. Para Plataformas Digitales, Sandra Domínguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!